Y con el ritmo y el sabor de María Música Baila, 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 baila La que trabaja, la champeadora, a las mamitas, a las morritas, a la vecinita Dios te bendiga, la madurita y la abuelita La María Más Grande de México Si no bailas con tu abuela, tu mamá te va a pegar La vecina está bailando, la poli no va a llegar Cuidadito con la tía que se va a vomitar No los quiero ver sentados, todo mundo va a bailar Baila, 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 baila Ahora los hombres, los pantalones, los sugar daddies, los baby daddies, los huevones Los callejeros, los marihuaneros, los solteros Los que nos vinieron, a los chorreros, a mis amigos y a los abuelos Baila, 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 baila Y es el ritmo y el sabor La María Más Grande de México La María Más Grande de México La María Más Grande de México Querías Y brincale, primo Ok, ok, ok Vamos a iniciar con el ambiente esta noche Queremos ver a todas las mujeres con las manitas arriba Manos arriba, manos arriba Y vamos a brincar al ritmo de esta rola Y brincale, 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 brincale Y ahora vamos con los hombres, queremos ver a los hombres fieles Solo a los hombres fieles con la manita arriba Y vamos a brincar con esta rola Y bríncale, 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 bríncale 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 Y ahora queremos ver al club gay Queremos ver a todo el club gay con la manita arriba Con la manita arriba que se vea Y vamos a brincar con esta rola Y brincale, 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 brincale Y brincale, 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 brincale Y brincale, 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 brincale La marea más grande de México 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 Con un bote, con un bote, con un bote en la cabeza Con un bote, con un bote, con un bote de cerveza Con un bote, con un bote, con un bote, con un bote de cerveza Con un bote, 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 con un b Y en marea, musical, querías No, 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 a mi novia ya no la aguanto No, 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 a mi novia ya no la aguanto Siempre que la llevo a una fiesta, hace lo que quiere, eso no me gusta No quiere que yo le diga nada, se va a apostar, eso a mi me asusta Gatea como gata, se hace cuatro patas Gatea como gata, se hace cuatro patas Baila como loca, con muy poca ropa Sale cerca un hombre, luego lo provoca Siempre anda borracha, no sé qué le pasa Nada le intimida, la neta me mata Luego baila el tubo, le fascina el tubo 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 Y taca, 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 gatea como gata Y ahí te va compadito Hasta la palma Nayarit No más No, 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 a mi novia ya no la aguanto No, 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 a mi novia ya no la aguanto Siempre que la llevo una fiesta Hace lo que quiere, eso no me gusta No quiere que yo le diga nada Se va a posar, eso a mi me asusta Gatia como gata Se hace cuatro patas Gatia como gata Se hace cuatro patas Baila como loca Con muy poca ropa Se le acerca un hombre Luego lo provoca Siempre anda borracha No sé qué le pasa Nada le intimida La neta me mata Luego baila el tubo Le fascina el tubo 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 Y taca, 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 t Y con el ritmo y el sabor, a marea musical Y a bailar a la feria de Cepillín En la feria de Cepillín me encontré un acordeón Bombón, el acordeón Cepillín, cepillín, en la feria de Cepillín En la feria de Cepillín Me encontré una guitarra, tara, tara La guitarra, bombón, el acordeón Cepillín, cepillín, en la feria de Cepillín Me encontré una trompeta, tum, tum La trompeta, tara, tara, la guitarra Bombón, el acordeón Cepillín, cepillín, en la feria de Cepillín Cepillín, cepillín, en la feria de Cepillín En la feria de Cepillín Me encontré una batería, tara, tara, la batería Tum, tum, la trompeta, tara, tara, la guitarra Bombón, el acordeón Cepillín, cepillín, en la feria de Cepillín Cepillín, cepillín, en la feria de Cepillín En la feria de Cepillín Me encontré un lindo piano Clum, clum, el lindo piano Trá, trá, la batería Tum, tum, la trompeta Tara, tara, la guitarra Bobón, el acordeón Cepillín, cepillín En la feria de Cepillín Cepillín, cepillín En la feria de Cepillín Y para todos los chiquitines de México ¿Qué días? En la feria de Cepillín Me encontré un acordeón Bobón, el acordeón Cepillín, cepillín En la feria de Cepillín Cepillín, cepillín En la feria de Cepillín En la feria de Cepillín Me encontré una guitarra Tara, tara, la guitarra Bobón, el acordeón Cepillín, cepillín En la feria de Cepillín Cepillín, cepillín En la feria de Cepillín En la feria de Cepillín Me encontré una trompeta Tum, tum, la trompeta Tara, tara, la guitarra Bobón, el acordeón Cepillín, cepillín, en la feria de Cepillín Cepillín, cepillín, en la feria de Cepillín En la feria de Cepillín me encontré una batería Tra, tra, la batería, tun, tun La trompeta, tara, tara, la guitarra, bobo, en el acordeón Cepillín, cepillín, en la feria de Cepillín Cepillín, cepillín, en la feria de Cepillín En la feria de Cepillín me encontré un lindo piano Clum, clum, el lindo piano, tra, tra, la batería Tum, tum, la trompeta, caratara, la guitarra, bombón, el acordeón Cepillín, cepillín, en la feria de Cepillín Cepillín, cepillín, en la feria de Cepillín Y vamos a bailar con Marea Música Vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a bailar, a gozar y a bailar Música Vamos a bailar, vamos a gozar Música 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 In Ritmo Moon, muévete. En la fiesta los sonidos tocan ya este ritmo, todos bailan y se mueven con el nuevo ritmo. Te contraje y te enamoras de esto que este ritmo, te invito a baila y lo bailes rico el ritmo. Mu 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 Mu. Ya te he dicho acá ni Guanajuato! Baila el Mu, no más. Ya llegué con este ritmo, es el nuevo ritmo moon Para todas las racillas que les gusta bailar moon Ya los hombres y mujeres se quieren mover en moon Ponte listo, ya llegó este ritmo, baila moon Moon, 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 moon Moon, moon, moon Moon, moon, moon En la fiesta los sonidos tocan y hay este ritmo moon Todos bailan y se mueven con el nuevo ritmo moon Te contagien, te enamoras de estos que es el ritmo moon Ven, te invito a bailar, lo bailes rico el ritmo moon Moon, 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 moon Muévete Moon, moon, moon Muévete Mu, mu, muévete Mu, mu, muévete Ya no quiero verte porque tú me hiciste mucho daño Vete muy lejos, no quiero ya saber de ti Me engañaste con mentiras, destruiste mi sonrisa Por decirte ya no quiero que estés aquí Quita ya tu cara de arrepentimiento Que ya no te creo nada, ya no vuelvo a jugar en ti No me llames, no me busques, no me insistas No moletes, no me empates, ya te bloqueas de mi perfil Te bloqueé, te bloqueé, te bloqueé, te bloqueé Te bloqueé yo de mi perfil Te bloqueé, te bloqueé, te bloqueé, te bloqueé Te bloqueé yo de mi perfil Te bloqueé, te bloqueé, te bloqueé, te bloqueé Te bloqueé yo de mi perfil Te bloqueé, te bloqueé, te bloqueé, te bloqueé Te bloqueé yo de mi perfil Ya no quiero verte porque tú me hiciste mucho daño Vete muy lejos, no quiero ya saber de ti Me engañaste con mentiras, destruiste mi sonrisa Por decirte ya no quiero que estés aquí Quita ya tu cara de arrepentimiento Que ya no te creo nada, ya no vuelvo a confiar en ti No me llames, no me busques, no me insistas No molestes, no me empates, ya te bloqueas de mi perfil Te bloqueé, te bloqueé, te bloqueé, te bloqueé Te bloqueé yo de mi perfil Te bloqueé, te bloqueé, te bloqueé, te bloqueé Te bloqueé yo de mi perfil Te bloqueé, te bloqueé, te bloqueé, te bloqueé Te bloqueé yo de mi perfil Te bloqueé, te bloqueé, te bloqueé, te bloqueé Te bloqueé yo de mi perfil Y vamos a zapatearlo, pero con marea, musical, querías Ya llegó el son, loco, 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 chon Ya llegó el son, loco, 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 chon Aquí está el son, loco, 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 chon Aquí está el son, loco, 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 chon Ya llegó el son, loco, 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 chon Ya llegó el son, loco, 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 chon Aquí está el son, loco, 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 chon Aquí está el son, loco, 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 chon Y vamos a zapatearlo, con el son, loco, chon Dice zapateado, 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 zapateado Y hay que babush y josecito hasta con T.P. Michoacán Ya llegó el son, loco, loco, locochón Aquí está el son, loco, loco, locochón Aquí está el son, loco, 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 chon Ya llegó el son, loco, 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 chon Ya llegó el son, loco, 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 chon Aquí está el son, loco, 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 chon Aquí está el son, loco, 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 chon Y vamos a zapatearlo con el solo colchón, dice Zapateado, 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 zapateado Zapateado, 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 zapateado Un saludo para Crisley y la familia Félix Querías Hasta Santa Teresa y Linda Vista Y ahí te va Nadia Cuando vamos pa' la sierra Todos quieren bailar Pues allá está un sonido Que te pone a gozar Pone pura rola, chidas Y se arma el reventón Y hace loca la racía Cuando estés de cumbión Pone a bailar, DJ Chisco Pone a gozar, DJ Chisco Pone a bailar, Pone a gozar, Pone a bailar Pone a bailar, DJ Chisco Pone a gozar, DJ Chisco Pone a bailar, Pone a gozar, Pone a bailar Y con el ritmo y el sabor A marea, Música Y subele Chisco, subele En toda Santa Teresa y Linda Vista también Cuando llega el sonido ya se quieren mover Todos bailar, todos bailar, Pone a bailar, Pone a bailar, Pone a gozar, Pone a bailar Pone a bailar, Pone a bailar Pone a bailar, 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 Pone a bailar Y con el ritmo y el sabor, a marea, musical, querías Las manos arriba, todas las manos arriba Las manos arriba, todas las manos arriba Baila, goza, ven a disfrutar la vida Ríe, vive, bailando serás feliz Las manos arriba, todas las manos arriba Las manos arriba, todas las manos arriba Y vamos a bailar A mover la cola, a mover la cola A mover la cola, como Doña Lola A mover la cola, a mover la cola A mover la cola Y muévete Y seguimos Feliz Las manos arriba, todas las manos arriba Las manos arriba, todas las manos arriba Y vamos a bailar A mover la cola, a mover la cola A mover la cola, a mover la cola Como Doña Lola A mover la cola, a mover la cola Y muévete Y muévete Las manos arriba, todas las manos arriba Las manos arriba Las manos arriba, todas las manos arriba Y esta va para DJ Pabilo hasta Palmilla, Sinaloa Querías Querías Ando buscando a Lulú Porque se vino a la disco bailar Anda vestido de color azul Por si lo ves tú me debes llamar Ella lo baila, lo goza, lo mueve Se atreve, se atreve Vieras que locura Lo suda, lo suda Vieras que locura Cuando ella lo baila Vieras que locura Cuando se pasa de trago Todo el ambiente se pone caliente Porque le gusta pasarse de trago Disfruta la vida La cumbia caliente A la gente de ambiente le grita Moverse se pone a mover Con cintura caliente Moverte le dice Miran como grita También me animé Cuando la miré Esa, Lulú, vamos Lulú Muéve Lulú, que rico, Lulú Y Lulú estaba gozando, bailando Dudando, tomando, saltando Gritando, chiflando Para disfrutar Como si la vida no fuera a acabar Esa, Lulú, vamos Lulú Mueve Lulú, que rico, Lulú Y Lulú estaba gozando Bailando, sudando Tomando, saltando Gritando, chiflando Para disfrutar Como si la vida no fuera a acabar Y con el ritmo y el sabor A marea Música Y baila Lulú, baila Ando buscando a Lulú Porque se vino a la disco a bailar Anda vestido de color azul Por si lo ves tú me debes llamar Ella lo baila, lo goza, lo mueve Se atreve, se atreve Vieras que locura Lo suda, lo suda Vieras que locura Cuando ella lo baila Vieras que locura Cuando se pasa de trago Todo el ambiente se pone caliente Porque le gusta pasarse de trago Disfruta la vida La cumbia caliente A la gente de ambiente Le grita a mover Se pone a mover con cintura caliente Muévetele Dice, miran como grita También me animé Cuando la mire Esa Lulú Vamos Lulú Mueve Lulú Y Lulú estaba gozando Bailando, sudando, tomando Saltando, gritando, chiflando Para disfrutar Como si la vida no fuera a acabar Esa Lulú Vamos Lulú Mueve Lulú Y Lulú estaba gozando Bailando, sudando, tomando Saltando, gritando, chiflando Para disfrutar Como si la vida no fuera a acabar Y vamos a bailar Con la madre Pero con marea Musical Querías Cuando voy a para el rancho Están unas mojitas Están re vacilonas Les gusta cotorrear De sus puestas iniciales Y muy acomedidas Y que andaran buscando A quien van a ayudar Y la madre María Que ayuda todo el día Y la madre Teresa Que da una sorpresa Y la madre Joaquina Que da una propina Y la madre Lupita Esa es la más bonita Y la que nunca falta Siempre quiere bailar Esa es la madre Ana Y le vamos a cantar Allí en la madriada Aquí está la madriada Ya llegó la madriada Ella quiere bailar Allí en la madriada Aquí está la madriada Ya llegó la madriada Le vamos a cantar Le vamos a cantar Cuando voy a para el rancho Están unas mojitas Están re vacilonas Les gusta cotorrear De sus puestas iniciales Y muy acomedidas Y que andaran buscando A quien van a ayudar Es la madre María Que ayuda todo el día Y la madre Teresa Que da una sorpresa Y la madre Joaquina Que da una propina Y la madre Lupita Esa es la más bonita Y la que nunca falta Se me quiere bailar Esa es la madre Ana Y le vamos a cantar Allí en la madriada Aquí está la madriada Ya llegó la madriada Y ella quiere bailar Allí en la madriada Aquí está la madriada Ya llegó la madriada Le vamos a cantar Allí en la madriada Aquí está la madriada Ya llegó la madriada Y ella quiere bailar Allí en la madriada Aquí está la madriada Ya llegó la madriada Le vamos a cantar Chau! 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 Chau!